¡Hola! Bienvenidos a Entre Libros y Cuadernos, yo soy Pamela. El día de hoy vamos a hablar de viajes en el tiempo. ¿Ya vieron? Tengo mi lamparita de Back to the Future, de Volver al Futuro. Es una de mis películas favoritas de toda la vida. Y hace poco me compré una lamparita. Este video me llevó como inspiración por un libro que estaba tratando de leer y que no me gustó y trata acerca de viajes en el tiempo. Es The Ministry of Time, que es un libro que ahorita está suenando mucho, que mucha gente dice que es buenísimo y se supone que es la lectura del verano si te gusta todo este rollo de la ciencia ficción. Pero la verdad es que a mí me aburrió muchísimo, así que no estoy muy segura si lo voy a continuar. Pero de aquí salió mi inspiración para hablar de libros de viajes en el tiempo que me han encantado. Y es que he leído muchos libros al respecto de esto. Los viajes en el tiempo son un subgénero del género de ciencia ficción y es que es algo que es utilizado no nada más en los libros de ciencia ficción, sino en todos los demás géneros y es precisamente de lo que les quiero platicar. Hoy escogí cinco libros de distintos géneros, pero que incluyen viajes en el tiempo. Espero haberme dado a entender. Si no, no importa, porque ahorita que empecemos van a ver a lo que me refiero. Todos los libros que voy a mencionar están ya disponibles en español. Aquí les va a estar apareciendo la portada. Y vamos a empezar por un libro de misterio, que ya saben que son los que a mí más me gustan. Un libro de misterio que incluye este subgénero de viajes en el tiempo. Estoy hablando del lugar equivocado, momento equivocado, de Gillian McAllister. Este libro de misterio que salió hace uno o dos años y que fue muy sonado y justificadamente. Déjenles cuento de qué se trata. Aquí seguimos a una mujer y es la noche de Halloween y ella está esperando que regrese su hijo. Su hijo acaba de cumplir 18 años, por lo que todavía vive con ellos. Y el niño salió a una fiesta de Halloween o algo. Y ella está esperando que regrese porque ya se le pasó la hora de la entrada. Está en la ventana, lo ve venir a lo lejos, pero algo no está bien. Porque hay otro tipo, hay un hombre afuera de su casa. Y el hijo, ella lo ve corriendo hacia el hombre con un cuchillo en la mano y pues lo asesina. Lo asesina afuera de la casa, por algún motivo las patrullas, la policía llega inmediatamente y se lo llevan preso. Por lo que ella y su esposo tienen que tratar de sacarlo de la cárcel. Ella no entiende qué está pasando porque su hijo es una persona muy normal, no es agresivo, es un adolescente feliz. Y según ella, él no conocía a este hombre que estaba fuera de la casa. Entonces no tiene idea del por qué el chico decidió pues desvivirlo. Y a pesar de todo esto, cuando regresan a casa, ella se da por vencida. Dice, ¿sabes qué? Mañana arreglamos las cosas, me voy a dormir. Oh sorpresa, cuando ella despierta ya no es la noche de Halloween, ya no es el primero de noviembre tampoco. Sino es un día antes, es un día antes de Halloween. Por algún motivo ella retrocedió un día en el tiempo. Y pues al principio ella piensa que se está volviendo loca o que se imaginó todo lo que pasó en Halloween. Pero cuando vuelve a dormir, en vez de ser ahora sí nuevamente Halloween, octubre 31, no. Resulta que retrocedió otro día en el tiempo y ahora es octubre 29. Y así sucesivamente. Cada que llega la noche, cada que ella duerme, retrocede un día más en el tiempo. Total de que ella, al principio muy confundida, después de plano acepta su destino. Y decide que va a investigar quién es esta persona que su hijo asesinó. Y lo que ella está tratando de hacer es evitar este asesinato. Por lo tanto tiene que entender qué es lo que está pasando. Empieza a buscar pistas en su día a día. Y se topa con un montón de secretos de su familia que ella no se lo esperaba. Y el lector tampoco se lo esperaba. Es un libro que a mí me sorprendió mucho y que yo en serio no tenía idea de a dónde nos estaba llevando. Y que llevó todo esto de los viajes en el tiempo mucho más lejos de lo que yo pensé que lo iba a hacer. Fue un muy buen libro. Yo no podía parar de leerlo. A pesar de que sí, unas partes, sobre todo ya al final, son un poquito increíbles. Pero es súper interesante ver cómo esta mujer va retrocediendo más y más y más en el tiempo. Y es muy 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 interesante. En específico el final. La explicación de por qué ella estaba retrocediendo en el tiempo me dejó con la boca abierta, la verdad. Fue muy divertido de leer, muy interesante. Es un libro de misterio, por lo tanto te tiene enganchada porque quieres saber qué es lo que está pasando. Se los recomiendo ampliamente. Después, si a ti lo que te gusta son, sí, viajas en el tiempo, pero todo más ligero. Todo sin tanto drama. Te recomiendo un libro de literatura juvenil que es un libro alemán que fue muy famoso hace como 10 años más o menos. O bueno, no, no tanto. Se llama Rubin Red. En español le pusieron solamente Rubí. Rubí, la piedra Rubí. Y trata acerca de una chica, una chica adolescente que se llama Gwen. Y ella vive en Londres con su familia y su familia extendida. Y en su familia son muy excéntricos. Digamos que es una familia con una historia muy larga. Y pues ella vive una vida relativamente normal. La cosa aquí es que en su familia tienen este gen. El gen de poder viajar en el tiempo. Y en cada generación, solamente una integrante de la familia le aparece este gen. Y nadie piensa que Gwen lo vaya a tener. Por lo que simplemente la ignoran, la dejan a un lado. Y su prima, que es la mujer perfecta, la niña perfecta, es la que desde niña ha sido entrenada para algún día poder ser este viajero en el tiempo. Porque es una responsabilidad muy grande. Total de que todo esto cambia. Porque resulta que Gwen, un día de la nada, cuando va camino a comprarle dulces a su tía, ella desaparece. Es transportada hacia el pasado. Y ella no sabe qué está pasando. Porque pues se supone que ella no iba a ser la que se iba a convertir en viajero en el tiempo. Pero pues resulta que la vida tenía otros planes. Y ella sí tiene este gen viajero. El problema aquí es que nunca nadie la ha entrenado. No sabe cómo manejar su nuevo poder, su nueva habilidad de viajar en el tiempo. Para esto, la prima toda su vida había entrenado con otro tipo. Que se supone que también es de otra familia. Pero que también tiene el gen de viajero en el tiempo. Que se llama Gideon. 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 Como tú pronuncias ese nombre. Y ya saben. O sea, es un libro adolescente. Este es un libro de literatura juvenil. De fantasía, conciencia ficción y romance. Entonces, el tipo, lógicamente, es de que es súper guapo. Es el chico perfecto. Pero pues él trata a Gwen como que no muy bien. Porque Gwen es torpe. Torpe y sin gracia. Y pues la vemos navegando esta nueva vida. Ella empieza a entrenar con Gideon. Y ya saben. Empiezan a desarrollar sentimientos. Y hay mucho problema. Porque Gwen no puede controlar su poder. Entonces, se la pasa desapareciendo y viajando en el tiempo sin control alguno. Es un libro que a mí me gustó muchísimo. De hecho, es una triología. Y hay películas. Las películas son alemanas. Que no he visto yo, la verdad. Porque dicen que no son de muy buena calidad. Que digamos. Son de bajo presupuesto. Pero esta triología a mí me encantó. A pesar de que sí. No soy la audiencia target. No soy una adolescente. Entonces, en teoría no debería haberme gustado tanto como me gustó. Pero es que es súper divertido. Y más a mí que me gustan mucho los libros de viajes en el tiempo. Al final, me encariñé mucho con todos los personajes de este libro. Siento que manejaron los viajes en el tiempo de una manera muy buena. Muy interesante. En caso de que estén buscando algo sencillo de leer. Que no requiera que estén pensando mucho. Y que solamente quieres disfrutar. Esta triología es súper recomendada. Después, vámonos con un libro más serio. Y aquí es parentesco de la inigualable Octavia E. Butler. Esta autora afroamericana tan importante en la ciencia ficción. Y este libro es novela histórica. Ficción histórica con viajes en el tiempo. Vamos siguiendo a Dana. Dana es una mujer afroamericana que vive en Los Ángeles en 1970. Ella está en su casa. Está celebrando su cumpleaños. Está con su esposo. Y de la nada es transportada a otro tiempo. La vemos transportarse al sur de Estados Unidos durante la guerra civil. Es decir, en este momento todavía la gente de color eran esclavizados y puestos en plantaciones para trabajar de una manera horrible. Y aquí ella se encuentra con un niño que se está ahogando. Y ella pues aunque no entiende qué está pasando, no entiende por qué no está en su casa y por qué todo parece ser distinto. Salva a este niño que resulta ser Rufus. Y después de que ella lo salva, se regresa a su tiempo. Ella no entiende qué fue lo que pasó. Pero la vemos al pasar de los días como ella sigue regresando hacia el pasado. Y todo parece indicar que su misión de regresar en el tiempo es ayudar a Rufus. Porque la segunda vez que ella viaja al pasado, Rufus ya no es un niño chiquito. Ya está un poco más grande. Y así lo vemos, digamos que lo vemos crecer. Cada que es arrastrada al pasado tiene algo que ver con Rufus. Y pues ella está tratando de descubrir qué es lo que tiene que hacer. Cuál es su misión o por qué tiene que estar regresando al pasado. Cuando vemos a Rufus ya más grande, Rufus se vuelve el dueño de esta plantación. Es una esclavista básicamente. Y pues Dana es una mujer afroamericana. Y vemos cómo se van relacionando. Y cómo digamos que su vida, la vida de Dana y la vida de Rufus están unidas. Están entrelazadas una con la otra. De una manera muy interesante. Es un libro que lógicamente critica este tiempo en la historia de Estados Unidos. Cuando tenían esclavos trabajando para la gente blanca. Es un libro serio, pero a la vez que yo disfruté muchísimo. Que yo no podía soltar. De hecho este libro está considerado como el mejor trabajo de Octavia y Butler. Y lo entiendo. Es muy muy bueno. Es muy interesante. Te hace pensar. Y todo manejado desde un punto de vista como si estuvieras leyendo una historia de ciencia ficción. A pesar de que es novela histórica. Es muy muy bueno. Se los recomiendo mucho. El siguiente libro es 11-22-63 de Stephen King. Y de hecho lo estoy viendo. Está aquí en el librero. Nada más que no lo quise sacar para que no quedara hoyo. Pero les quiero comentar acerca de este libro. Que este libro también es considerado de los mejores trabajos de Stephen King. A pesar de que él es más conocido por sus historias de terror. Este es un libro de ciencia ficción. Ciencia ficción con novela histórica con toquecitos de terror. Y trata acerca de Jake. Jake es un maestro de inglés. Con una vida simple y sin gracia. Que por cuestiones del destino. Él se ve transportado en el tiempo para tratar de detener el asesinato de Kennedy. Resulta que un amigo de Jake. Que es dueño de un restaurante. Le dice un día. Porque el dueño del restaurante. El amigo. Está muy 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 enfermo. Y está a punto de fallecer. Y le dice su secreto a Jake. Que en su restaurante. En la alacena. Hay unas escaleras que lo transportan al pasado. Jake al principio no le cree. Pero después lo comprueba por sí mismo. Regresa al futuro. Y el amigo le dice que todo lo que él quiere. Es detener el asesinato de Kennedy. Para así poder tener un presente mejor. Él tiene esa teoría. De que si hubieran detenido ese asesinato. A lo mejor la guerra de Vietnam no hubiera pasado. Y otras cosas no hubieran pasado. Por lo que Jake acepta. Y él acepta irse a vivir al pasado. Digámoslo así. Porque cuando bajas por estas escaleras en la alacena. No llegas a 1963. Sino unos años antes. Por lo que Jake tiene que formar una vida en el pasado. A principios de los años 60. Lo vemos trabajar con nuestro inglés. Lo vemos enamorarse de Sadie. Este personaje que a mí me gustó tanto. Lo vemos planear todo lo que va a hacer para detener el asesinato de Kennedy. Y es un libro que a mí me fascinó. A pesar de que yo no soy fan de novela política. Ni nada que tenga que ver con la política de Estados Unidos. O de ningún otro país. La verdad. Es que no me gustó mucho. Pero de alguna manera Stephen King logró que me interesara. En este caso. En este caso. Y es que es un libro tan bien hecho. Tan bien planeado. Y que va mucho más allá de la cosa política de Kennedy. Y así. Y va mucho más allá de los viajes en el tiempo. La historia de amor. A mí me gustó. O sea. Yo jamás me imaginé que Stephen King iba a escribir un romance. Que a mí me llegara. Pero yo lloré al final. Conmovió mucho. A mí ese final me conmovió mucho. Me conmovió hasta las lágrimas. Les recomiendo mucho este libro. Es de sus trabajos más famosos. Les digo que a pesar de que no sea de terror. Y hace cameos. Hay pequeñas escenas. Donde hace referencias a sus otros libros. Y eso me encanta. Cuando los autores hacen eso. Cuando digamos que todos sus libros están en el mismo universo. Eso es algo que a mí me emociona mucho. Y también hay serie. Que yo solamente vi el primer capítulo. Y está buena. No lo he terminado. Los libros con James Franco también tienen su serie. En caso de que les interese. Súper recomendado. El siguiente libro que les quiero recomendar. Es un libro romántico. En caso de que ustedes piensen que todo lo de piezas en el tiempo. Es solamente ciencia ficción. No necesariamente. Como vamos a ver aquí. Este es un libro romántico. Con mucho drama. Y se llama La mujer del viajero en el tiempo. Aquí seguimos a Claire y a Henry. Y ellos aparentemente son una pareja normal. Una pareja que vive su vida normal. Pero no es así. Y es que Henry tiene una enfermedad. Una condición. Que lo transporta en el tiempo. Pero él no puede controlar ni cuándo va. Ni en qué momento se va. Entonces eso ha afectado mucho su vida. Por eso mismo de que viaja en el tiempo sin control. En uno de esos viajes. Él conoce a Claire cuando era niña. Y digamos que de aquí. Es donde empieza su historia. Porque Claire desde que ella recuerda. Siempre ha visto a Henry. Y siempre ha sabido que él era un viajero en el tiempo. Entonces él por medio de sus viajes. Nos va contando toda la historia. Desde que Claire era niña. Hasta que ya están casados. Son adultos. Son ya grandes. Vemos su historia de amor. Vemos cómo se enamoran. Cómo todo. Y es muy muy dramático. ¿Saben? O sea es un libro. Es muy lindo. Pero también es un libro muy triste. Por lo mismo de que. Sabes que esto no puede terminar bien. Porque el tipo no puede controlar. Cuando viaja en el tiempo. Y eso ocasiona muchos problemas. ¿Y saben algo muy muy interesante? De este libro. A pesar de que sí. Es ciencia ficción y todo. Recuerdo que yo una vez. Leí una entrevista que le hicieron a la autora. Y ella se basó en el sentimiento que tenía sobre su propio matrimonio. Y no. Su esposo no es un viejero en el tiempo. Pero era un esposo ausente. Que casi nunca estaba con ella. Y que se desaparecía cuando se le daba la gana. Entonces ella dice que plasmó sus sentimientos en Claire. En la protagonista. Y sufrí. Yo sufrí. Yo sufrí con Claire. Y yo sufrí con la autora. Es un libro muy bueno. Igual también tiene su película. Que salió hace mucho y que la película también recuerdo que sí fue muy sonada. Cuando salió muy dramática. Y pues ambos se los recomiendo bastante. Para terminar. Quisiera mencionarles dos libros de viajes en el tiempo. Que todavía no me he leído. Pero que planeo leerme antes de que termine este año. El primero es La máquina del tiempo. El libro que empezó todo este género. Es un libro que es considerado literatura clásica moderna. De H.G. Wells. Este escritor que es considerado como uno de los padres de la ciencia ficción. Es un libro cortito que de hecho yo lo empecé hace años. Y no recuerdo por qué no lo terminé. Porque sí me estaba gustando. Pero lo voy a reempezar. De hecho ya lo tengo pedido en mi biblioteca. Lo pedí tanto en audiolibro como en libro físico. Para poderme ir alternando. Y el otro libro que también quisiera leer antes de que termine el año. Es un libro que todavía no está en español. Se llama The Unmaking of June Farrow. Y no sé mucho al respecto del libro. Solamente sé que es esta familia. Que las mujeres de esa familia tienen una maldición. Y que cuando llegan a determinada edad. O algo así. Todas como que medio enloquecen. Y desaparecen. Total de que seguimos a esta mujer que se llama June. Y ella fue criada por su abuela. Porque la mamá se cree que se volvió un poquito loca. Y pues la mamá desapareció. Nadie sabe lo que le pasó a la mamá de June. Y June cuando ya es adulta. Se asusta. Porque ella empieza a ver cosas que en realidad no están ahí. Y a escuchar voces que pues en realidad no están ahí. Entonces ella se da a la tarea. De encontrar la razón por esta maldición. Que está en su familia. Y la vemos buscando pistas. De qué fue lo que le pasó a la mamá. Y de qué es lo que le está pasando a ella misma. Y es todo lo que sé de este libro. No sé en realidad cómo la cuestión de viajes en el tiempo. Entre en la historia. Porque no me quiero espoilear. Entonces no leí mucho al respecto. Pero está bajo la categoría de viajes en el tiempo. Entonces confío que sí los hay. Y con esto termino el video. Hasta aquí lo voy a dejar. Cuéntenme qué les pareció. ¿Les gustan los viajes en el tiempo? Porque si no. En serio que denle la oportunidad a alguno de estos libros. Porque es un viaje en el tiempo. No es nada más de ciencia ficción. Como pudieron ver. Está en todas las demás categorías de libros. Está en todos los géneros literarios que se puedan imaginar. Y sí. Yo los disfruto bastante. Espero ustedes también. Como siempre nos vemos en los comentarios. Y nos vemos el próximo lunes. Hasta luego.